hola amigos bienvenidos a otro vídeo como ven aquí con el progreso les voy a mostrar lo que conseguí con el cazador peque que había puesto un vídeo hace unos días del evento de los enanos cohete y resulta que pues sí sí logré terminarlo todo el evento en ese vídeo les mostraba que no tenía nada no había hecho ninguna nada ninguna barra nada ahorita ya lo termine ya está todo completito ya recibí la joya y la el ópalo y este elixir los dos elixir que son los que más se puede decir que me importaban y también conseguí las piezas de estas son estas las piezas de estrella pirotécnica las 100 piezas para poder construir el el adorno de arma pero el problema que tengo es que me faltan minerales un poquito de minerales para poder crearlo entonces eso lo voy a farmear para ya poner para equiparme lo que es lo que me faltaría y también voy a hacer el destructor para para sacar la el coleto que tengo 75 esas son porque abrir la piñata de ahí de andrakash y me dieron estas 75 piezas entonces solamente voy a hacer 25 en sanguinario entonces está está bien conseguí un montón de llaves de prisa tampoco tenía nada tenía como 50 muy poquitas y ya le conseguí ahí algunas y me quedé con poquitos pasajes pero si me alcanzaron de todas maneras aquí tengo algunos draken para comprar por si no saben aquí se compran pasajes infernal con draken y con éste a carambas entonces en la tienda de acá aquí está se pueden comprar 100 pasajes por mil draken aquí tengo para comprar casi 900 pero me voy a esperar no voy a comprar voy a ir a farmear qué más les iba a enseñar a los hechizos de esta cosa tengo me faltan bastantes de hechizos que tengo que colocar a ver vamos aquí con la joyera se ve mejor ese anillo pues como están más o menos pues ya le abrí los encajes y ya tengo ahí trapezoidales tengo 48 de rubí me faltan dos por colocar y este salió un poquito feo así que no le abrir los encajes aquí le faltan los hechizos están bajos en este también esto cambio de los hechizos aquí pues como es de cinturón de premium ya le abrí los encajes también y también me falta ponerle los hechizos aquí pues también te tiene hasta tres hechizos ni siquiera se los he cambiado así como me salió también tengo me falta conseguir listos tengo muy poquitos no me sirve para nada y en este apusión es decirle abrir los encajes y también tienen los hechizos pero están bajos necesito colocarlos bien los mejores este también no trae hechizos tampoco me faltan muchos hechizos y es así pero necesito subirle los los hechizos y subir las gemas y cambiar este este coleto por el destructor o es lo que estoy viendo voy a ver muy bien ya checo que se puede hacer aquí también me falta hechizos tengo velocidad de ataque debería tener crítico pero y aquí pues lo mismo me falta ponerle crítico velocidad de movimiento y los hechizos este de crítico se lo puedo pasar hacia acá pero así lo voy a dejar para no estar gastando filipos que no tengo y pues bueno amigos creo que ya es todo lo que les quiero mostrar ya el reto se se cumplió lo pude lo pude hacer ahí con mucho esfuerzo y farmeando muchísimo muchísimo porque eran bastantes aceites lo que tenía que sacar ya sólo me dejaron me quedé con dos son los que se dejé exactamente los que necesitaba ni más ni menos entonces pues ya lo bueno es que si puede lograrlo conseguir las piezas de de la estrella pirotécnica ya sólo me faltan los minerales y ya y pues voy a pretendo de dejarlo lo más fuerte que pueda para dragan a ver si de casualidad logro matar a los a los jefes para ver que aquí no pues los stats están muy bajos pero aquí ya con el anillo con el adorno que le que me vaya me voy a crear ya subo bastante crítico y ya los hechizos los voy a ir haciendo también ahí cambiándolos para subir el daño el crítico y la vida yo creo que con eso tengo nivel 60 de sabiduría nada el grupo tengo nivel 81 soy nivel 81 así que toca darle duro bastante farmeo bueno amigos es todo lo que les quería enseñar muchas gracias por ver el vídeo ahí se ven